Hola y bienvenidos de regreso a nuestro canal, me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 158 de Dragon Boss Z. Estamos listísimos para mirar este capítulo porque al fin vamos a mirar a Goku en una batalla buena. Estábamos esperando este momento porque nos encanta mirar a Goku en los torneos y pues este es el torneo del más allá, del otro mundo. Vamos a mirarlo pelear con diferentes peleadores y con diferentes pues guerreros. Y este ya estamos listísimos para brincar en el capítulo y mirarlo. Pero antes de que empecemos los quiero recordar de mi segundo canal de YouTube que se llama Kimberly Elizalde. Ya se los dije, ya se los repetí. Los jueves aquí no hay reacciones pero sí va a haber video en el otro canal. Por favor vayan, suscríbanse, no se pierdan los videos. Y asegúrense de presionar la campana para que no se pierdan ninguno de los videos que vaya a sacar. Porque ya me muero de ganas para que miren todos los videos que vaya a sacar. Cada semana se suba un nuevo video. Así que por favor vayan, apóyenme en ese lugar. Y también si me quieren ir a seguir en mi Instagram, mi cuenta es guión bajo, que un breve oficial guión bajo. Y pues ya que les dije eso, vamos a mirar el capítulo porque estamos listísimos. Todos los detalles de todo lo que les dije están en la descripción. Y pues ya vamos a empezar. Goku nada más quiere mirar peleas buenas. Goku nada más quiere estar en peleas buenas. No le importa que el contrincante sea más fuerte que él, él nada más quiere pelear. Y si es más fuerte que él, aún mejor. Y no sé qué me pasó, honestamente en el intro, que me sentía como un poco apresurada, pero se los aseguro que no estoy. No sé qué me está pasando ahorita. Pero ya estamos listos para mirar este capítulo porque sí me muero de ganas por verlo. Y no sé qué me está pasando. Y nos encanta escuchar a los demás siempre subestimar a Goku y pensar que no es tan fuerte. Y luego les enseña que estuvieron equivocados. Y ese mugre dragón se mira bien fuerte. Hasta le está dando batalla a Goku. Este sujeto esquiva los ataques y mucho esfuerzo. ¡Oh! ¡Uy! ¡Increíble! ¡El concursante Goku salió disparado por un golpazo, pero el concursante va laico! ¡Se va, señoras y señores! ¡Se va! ¡Se va a estrellar! ¡Se va! ¡Se va a estrellar! ¡Se va! A veces a esta Goku le toca pelear contra alguien que no es tan poderoso como él, pero siempre como que nada más se está jugueteando con ellos y no le echa tantas ganas como... Debería hacerlo desde el principio. ¡Ya! ¡Se va a asistar ahorita el dragón! Pero ya sabemos que pelea estamos esperando y que pelea ya queremos ver porque... Se va a pelear contra Paikuhan. Creo que se llamaba Paikuhan. ¡Paikuhan! Y por alguna razón, a mí nunca me gustó que se peleara como con debiluchos, pero siempre en los torneos me gusta verlo porque me gusta, me gusta escuchar lo que dicen de él. Oh, se puede hacer invisible para que no lo miren. Y de la cola lo agarró y pues ya lo estaba arrojando como si nada. Pero Goku desde chiquito andaba peleando con monstruos así bien grandototes. Es como juego de niños, o sea, para él es como juego de niños siempre. Impact. Sí, eso piensa ahorita, imagínate. Vaya, qué buena noticia. Goku que es tan inteligente pudo llegar hasta las finales. Eso nos da más probabilidad de llegar al primer lugar de este torneo tan importante. ¿Estás tapado del cerebro o qué? Si de verdad quieres emocionar de estarlo, es mejor que lo hagas de una buena vez. Triste o dormís de gordeta. ¿Qué? Escúchame bien, esta vez ese tonto ganó por pura casualidad. Pero como pasó a las finales, es obvio que tendrá que pelear con Pai Puján, mi peleador estrella. Y no creo que le gane. Creo que estás equivocado. Todo el mundo sabe que Goku ganará este torneo. Eso te lo puedo asimilar porque sé muy bien que tan fuerte es. ¿Pero qué estás diciendo? Y ya no me acuerdo de la batalla de Goku y de Pai Puján porque... Pues no fue algo sumamente importante. Pero por alguna razón nunca gana Goku. ¿Qué? Si te han dado confianza de quiénes, ¿por qué no apostamos? ¿Apostar? Si en determinado caso Pai Puján pierde, aunque no lo creo, te daré mi planeta del oeste. ¿Qué te parece? ¿Puérgame la apuesta que te ofrezco? ¿Debes que regalar tu planeta del oeste? ¡Uhhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Eso me parece perfecto! ¡De acuerdo! ¡Sigo un cumpleaños! ¡Serás mi vasallo para toda tu vida! ¡Ay! ¡Ya te muriste! ¿Y Cayo-sama? ¿Y Cayo-sama necesita un planeta? Esto le queda bien. ¡Por supuesto! ¡Te doy mi palabra de Cayo! ¡Oh! ¡Te viste fenomenal! ¡Gracias! ¡Pero es que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Tiene hambre! ¡Siempre! ¡Mi estómago me está pidiendo de comer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Goku! ¡Tu manera de serme simpatiza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te preocupes! ¡De aquel lado pedí que prepararan un panquete para ti! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Pues obviamente siempre... Siempre... Siempre Goku ha hecho así. ¡Espera! ¡Ja, ja, ja! Siempre todos siempre lo quieren muchísimo porque es muy... ¿No quieres ver pelear en el siguiente compasio para empujar? ¡Ahora la siguiente pelea es en el tren concursante enorme! ¡Wow! Mirar una pelea y así comiendo, no hombre. Cualquier persona quiere mirar eso. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sí! ¡No importa! ¡¿Cómo que no importa?! ¡Ay! ¡Pero qué pelea! ¡Sorriente eres! ¿Tú sabes quién va a ganar esta pelea? ¿No es cierto? ¿Eh? ¿Que ya sabes quién va a ganar? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué quieres decir con eso? ¡Lo que más importa ahora es este gran banquete! ¡Se ve silencioso! Dijo que él ya sabía quién iba a ganar, así que no le importó mirar la pelea. ¡Ah-ah-ah-ah-ah! ¡Ah! ¡No! No... Y el Kaiosama dijo que los iba a poner a correr. Bien buenísima siempre se mira la comida y yo con un hambre y todos siempre se quedan sorprendidos. Y nada más así como así se acabó ya. Pero todos siempre se mueren, todos siempre se quedan sorprendidos cuando Gohu empieza a comer muchísimo. Está comiendo eso. ¡Eh! 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 ¡Vamos a morir, vamos a morir! Pero déjame decirte que hace un momento no estaba peleando en serio ¡Lo sabía! Por eso a mí siempre me gustaron los torneos de arte marciales Porque siempre eran muy técnicos Como que siempre enseñan cada detalle Cómo piensan, cómo usan la mente para ganarle al oponente Por eso a mí siempre, siempre me gustó mirar los torneos en Dragon Ball Z O Dragon Ball, o lo que sea Como que nunca fue de quien tiene más poder Sino quien usa más la cabeza para ganarle al oponente ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Y Goku si quisiera, honestamente si pudiera Porque él es mucho más poderoso Sabemos eso Pero él siempre Si puede ganar, quiere ganar Siempre Él quiere ganarle esa mano limpia Porque él Él nunca quiere Tener que usar demasiado poder Cuando no tenga que usarlo Cuando no tenga la necesidad De tener que usarlo No, y eso es que no No, y eso es que no lo ha visto nada Me siento muy feliz por tener una pelea tan emocionante No sabe ni de qué es capaz, Goku ¡Santo cielo! ¡El padre y el padre han comenzado a quitarse parte de su vestimenta! ¿Qué es lo que tendría pensado hacer? ¿Son pesas? ¿Serán pesas como las de Piccolo? Sí Es como cuando Cuando estaba Cuando Goku se quitó Sus pesas de él O sea, las cosas que tiene ¿Qué es esto? Ah, ya comprendo Porque esto fue un simple calentamiento ¿Verdad, Paikuhan? Te pareces mucho a un amigo mío Llamado Piccolo Piccolo ¿Qué? ¿Piccolo? Sí Es un peleador que me hizo pasar momentos de alta tensión Tal y como lo estás haciendo tú Me ha sorprendido Goku, ahora es tu turno Entonces yo también Le dijéramos que ya es el turno a Goku De que se quite sus pesas Pero Y sus botas y todo eso Porque obviamente es extra peso Pero él No lo Ni necesita hacer eso En serio Hay necesidad de que se convirtiera en Super Saiyan Bueno, continuemos donde nos habíamos quedado ¿Estás de acuerdo? Esto es impresionante Uy, ya se acabó En realidad Paikuhan No había mostrado su verdadero poder Tampoco Goku Ahora Goku se ha convertido en Super Saiyajin Y Paikuhan Piensa pelear con su máximo poder ¿Quién de los dos resultará vencedor? Ok, algo que quería mencionar de los capítulos que me ha estado dando cuenta Es de que Goku llega a un nivel siempre cuando se pelea contra los enemigos de la saga O sea, los verdaderos enemigos como Cell y como Freezer Y tiene mucha dificultad de ganarles Pero aún así como que eleva muchísimo su poder Y este, les encanta a ganar Y en los rellenos que deben de hacer rellenos Usa el mismo nivel de poder Pero tiene muchísimo, pero muchísimo dificultad de ganarle a los oponentes So se me hace medio curioso ese dato Porque como que, no sé Como que los niveles de poder Cambian muchísimo cuando es relleno A cuando es pues la saga verdadera Y pues nada, es algo que noté Y en este capítulo casi no hubo mucho de que ver Nada más miramos que se estaban Pues era un calentamiento Pero ahora ya se van a agarrar en serio En el próximo capítulo Así que vamos a movemos para el próximo capítulo Si les gustó mi reacción No se les olvide de darle un like No se les olvide de suscribirse al canal Y presionar la campana Para que no se pierdan ninguno de los videos que vaya a sacar Y si no, nos han seguido en Instagram, Twitter, Facebook Tenemos una Ellie Sisters en todas las cuentas Y nos vemos para el próximo capítulo Bye